Con la vena de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la educación inicial es un derecho de la niñez mexicana, responsabilidad del Estado, concientizar su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la Constitución, con planes y programas que garanticen una formación desde los primeros días de nacido hasta los tres años. Por años, nuestra Constitución reconoció la educación inicial como un derecho al que podían tener acceso las madres y padres trabajadores, premisa que encontró su fundamento en el artículo 123 constitucional. Sin embargo, las políticas públicas de aquellos gobiernos no se preocupaban por el desarrollo integral del menor, convirtiéndose en espacios en que los menores eran tratados como objetos, sin estándares claros, medidas preventivas seguras, bajo esquemas de corrupción, cuando se trataba de cuidar lo más valioso que tiene la familia, que son sus hijos, se buscaron servicios de atención privada, creyendo que el pago de una mensualidad garantizaría una mejor atención, lo que no siempre fue real. Y con ello quiero recordar a las niñas y niños que fallecieron el 5 de junio de 2009 en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Dolor al que nadie en el país fue ajeno, excepto por nuestros gobernantes que en ese momento permitieron dejar el hecho impune y en el olvido. De acuerdo con la Profeco, en México el 98 por ciento de los servicios de guardería aceptan a niños menores de dos años. De estos, el 32 por ciento reciben a menores de entre uno y tres meses de nacidos. El 52 por ciento de los establecimientos ofrecen servicios básicos de comida, colación y estimulación temprana. Y el 32 por ciento presenta ese servicio a partir de los dos años. El 35 por ciento de las guarderías tienen un menú sugerido por las instituciones. Y el 31 por ciento tiene un acompañamiento de un nutriólogo. El 62 por ciento de las guarderías atienden a los niños, tienen formación de educadoras, puericulturistas o asistentes, entre otras. De acuerdo con la UNICEF, el 80 por ciento del cerebro de un menor se forma en los primeros tres años. El 75 por ciento de la comida que se recibe en esta edad es importante para jugar el desarrollo cerebral y jugar 15 minutos con los menores en este rango de edad, puede mejorar el desarrollo cerebral del menor. Dicho lo anterior, la presentación de esta iniciativa tiene como objetivo armonizar las leyes secundarias con la reforma que entró en vigor el 15 de mayo del 2019 en el gobierno de la Cuarta Transformación, en donde se integró a la educación inicial como parte de la educación obligatoria que debe recibir un menor, convirtiéndola en un derecho fundamental que debe contar con planes y programas que atiendan la identidad y las necesidades de nuestras entidades federativas. Hoy, la Cuarta Transformación no sólo incluye un paradigma en materia de seguridad social respecto a la educación, no sólo se da a los hijos e hijas de padres y madres trabajadoras. El paradigma consiste en que la primera infancia sea atendida con la importancia que se merece. Ellos son personas sujetos de derechos, debe el Estado estar obligado a ayudar y fortalecer las etapas de su desarrollo físico, intelectual y cultural. En ese sentido, es claro que se propone la reforma a la ley del Issste para que en cada entidad federativa en la que el Issste opera sus instancias de desarrollo infantil para el bienestar, se construya y desarrolle una política pública que permita a los niños el desarrollo físico, intelectual y cultural, con estrecho apego a lo que señala el artículo tercero constitucional. Por lo que propongo reformar el último párrafo del artículo 199 de la ley del Issste, adicionando que anualmente la Junta Directiva lleve a cabo el cumplimiento de los planes y programas de estudio en los términos que señale el artículo tercero constitucional en su párrafo décimo primero. Gracias, es cuanto, Presidenta.